de autobuses, nuevos autobuses, orugas del Sistema Integral de Transporte. Fue la oportunidad para poder platicar con el concesionario y propietario de más del 50% de las concesiones de transporte público en León, el exdirigente obrero, porque hoy ya es todo un empresario, Fernando García Morguía. Y bueno, ahí don Fernando, como le llaman todos sus allegados, pues se descoció, no se quedó con nada. Dijo tajantemente que el proyecto Unebus, que está impulsando el gobernador Miguel Márquez Márquez, junto con Flecha Amarilla, la empresa Flecha Amarilla, que hay que entender que son la competencia de Fernando García Morguía, pues que es una total equivocación. El empresario y dueño de Taxitel también tiene este otro negocio, y Taxi Ejecutivos dijo que como concesionario apenas está analizando y revisando la incorporación de las unidades del transporte foráneo al sistema intermunicipal, o foráneo, bueno, le han llamado intermunicipal, a su paso por León, y que, bueno, pues cruzará, invadirá o ocupará algunas rutas del CIT. Al respecto dijo que la ciudad no tiene la necesidad de que ingrese un nuevo sistema de movilidad, y recuerdo que desde hace muchos años se construyeron terminales para el servicio foráneo, para que no tuvieran paradas en el centro de León, en las calles de León. Vamos a escuchar con detenimiento lo que dice en esta entrevista de mi compañera Alfonsina Ávila, Fernando García Morguía, quien asegura que se está cometiendo un grave error con el Unibus y abriendo todo un frente de batalla entre los transportistas de León y el gobierno estatal, y bueno, y la empresa Flecha Amarilla. Escuchemos. Estamos haciendo análisis, creemos que es una equivocación. ¿Por qué es una equivocación? Porque no tienen necesidad, desde hace muchos años se construyeron terminales con el objeto de que los servicios foráneos no tuvieran que entrar al centro de la ciudad, y hemos echado por la borda todo eso, nada más eso, ¿sí? Oiga, pero ¿qué le parece incorrecto ese plan de gobierno del Estado que aparece que no lo han aterrizado bien con usted? ¿No se le da un monopolio a otro? No es aterrizarlo con nosotros, yo creo que toda la sociedad debe querer y debe desear que se haga un estudio por una empresa internacional que nos diga si estamos haciendo lo correcto para que no haya una equivocación. Claro, y es lo que ha faltado. Así es, porque vamos contra todo lo que se ha hecho en el mundo.